Oiga, llame por favor, ya le dije que sí, por favor, ya la unidad necesito, pues, ya le dije que sí, oiga. Bulleta, placas... ¿Ustedes traen ese carro? Sí. Anda... ¡Negro! La mano subió, o sea, es 28 la... No, estoy afuera de la unidad por seguridad, aquí hay diferentes unidades. Esta, esta, la unidad P2582, policía municipal. ¿Está otra unidad? Sí, pero... ¿Puedo decirte sí? Sí, dígame. Claro. Dígame. Sí. Sí. Ay, le decían que se le da, yo no quiero si quiere acudir a mi fio público, pero ahorita... Estoy cerca del establecimiento y no puedo. Dale, está. Dentro de ese lugar no puedo decir, oiga, es que... Es que es... Es la que está de frente a la mano. A ver, espera, espera, ¿qué es lo que quiere? Oiga, oiga, me hace muchas preguntas. Sí, pero no quiero decirte que le iba a dar. ¿Viene esto con él? Ahí está. No, no, me pidió a Raycar y te lo subí. ¿Andaba caminando? Sí, venía corriendo, desesperado, desesperado. No, no. Oiga, ¿quién te anda siguiendo? Eh... Eh... Hay que... ¿Quién te anda siguiendo para avisar? No, no. No, no. No, no. Es... Un grupo. Un grupo. ¿Andan en un carro? No, en varios, en varios. ¿En varios carros? No puedo... Quiero hacer mi declaración en el Ministerio Público. Oiga, hay gente del Ministerio Público. Oiga, hay gente del Ministerio Público. No, que no saben que me lleven. Ok, vamos al Ministerio Público. Un grupo. Muchas gracias, Wendy. Un grupo. Te voy a decir una cosa. Mira. Te voy a decir una cosa. A tener una... ¿En un cheto? Ya... Ya tiene Chevrola. ¿En un cheto? Ya tiene Mario. ¿En un cheto? Ya... Ya lo está reportando por eso. ¿En un cheto? Ya tiene Chevrola. ¿Y a un cheto? vos, agarra tu camino ayude, estigalo y acá, pero no estamos mira, aquí estamos nosotros, ya oiga, carajo estoy aquí en el Chevro